¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que muy, muy bien. Venga, vamos a la segunda carrera del Farming Day. Total, que he quedado cuarto. He hecho mi mejor carrera en Oval yendo despacio. O sea, yendo, no despacio. Quería acabar último y llegar último. Simplemente para salir de aquí, de la Streak Stock. No, no para salir de aquí, sino para poder correr la Dalar a Dash, que me imagino que será la que corra. Porque, claro, veo que en Oval luego ahí está la Indy o la NASCAR, ¿no? Por lo que veo. Entonces, creo que ahora ya te deja irte a la NASCAR, pero no te deja correr la Indy-Indy. Entonces, lo más parecido es la Dalar a A. Igual es la que corra. Muy bueno, queda muy rápido. Voy, voy, chiqui. Yo que quiero quedar último, tío. No puedo. Es difícil hasta quedar último en el SIN Racing. Es como calientar ruedas de delante, qué máquina. Bueno, creo que no tengo a nadie detrás, lo bueno. Salimos despacito, ya sabéis, nosotros... Ahora no estoy ni apretando a tope. Y venga, a pasear un poquito. Mirad, mirad. Mirad, 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 mirad la que se acaba de preparar ya. Este hombre no sé si va tocado. Va muy despacio. O está haciendo como yo, querer salir. O como detrás, querer salir de... De la... De la Rookie. Vamos a dejar pasar. No, no, me deja pasar. Nosotros lo dejamos parar también. Sí, iba tocado. Ya veis. Es el claro ejemplo de lo que hay que hacer, chicos. O sea, que el que quiera empezar en la oval... Mirad. Sales último, dejas que los de delante mueran... Y acabarás sexto, cuarto, quinto... O sea, encima vas a hacer unas clasificaciones que te cagas. Hombre, ahora tengo que ir un poquito más rápido. Porque, claro, tampoco quiero que me doblen. Pero bueno, iremos levantando desde la primera vuelta. Guardaremos bien de ruedas. Un poco dejaremos que el amigo Anders se me vaya muchísimo. Poco a poco, de arriba a abajo. Pero levantando continuamente. Bueno, bueno, me parece que igual vienen por... Por detrás... Sí, el primero ya. Pállate, ¿no? Sí, Robert Allen. No, no. Este Robert Allen lucha por posición. Y viene a tope. Será de los que se ha chocado. Pongo... Ya veis que yo no voy nada rápido. Imagino que para conservar ruedas igual hay que ir por la parte de arriba, ¿verdad? Chicos. Sin tirarse aquí abajo, para que no... Para que no te derrape, ¿no? Digo yo, ¿eh? No tengo ni pa' joler idea. Pero bueno, ya ves que Robert Allen viene aquí on fire. Lo dejamos que vamos a pasar. No queremos ningún problema. No queremos que se pasen las 15 vueltecitas. Gracias. 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 Sí, porque a los de detrás los lleva 18 segundos como veo en el relativo así que no tengo ningún problema que pase este hombre que yo total no voy a disputar aquí una sexta o séptima plaza lo mismo me va a dar lo mismo no es nuestro objetivo fiesta es un coche que cuando se empieza a desgastar los neumáticos es mamón me pegó un guarrazo en una carrera bueno, los que habéis seguido la trayectoria del oval que seguramente habrá una carrera digo, una lista con las carreras de roaz y las de oval separadas para que haya para poderlo tener bien dividido y que lo podáis ver pasa, pasa, güey te dejo pasar te dejo pasar te dejo pasar ¿qué haces? ¿qué haces, tío? ¿qué haces? ¿qué haces? te dejo pasar te dejo pasar pasa, pasa ¿qué haces, tío? ¿qué haces, tío? me meten un por cuadro ¿pero qué haces? esto sí que es reportable o sea ¡ay, va, Dios! ¿qué haces, tío? que me voy a la derecha pasa ¿qué piensas? y luego me ha querido devolver la posición, tío pero es que ¿de qué vas? joder que sí que para algo tengo los botones de pasar a pasar a la derecha o pasar a la izquierda pero no los tengo configurados manda pelotas tío ¿qué cojones haces, tío? joder encima meten un por cuatro a mí, tío si es que es la hostia la verdad es que es la hostia encima ahora vienen todos estos ya veis, chavales esto es e-raising, tío es que hasta queriendo que no te toquen yéndote a un lado, tío te buscan te buscan o sea, que has ido en la parte plana, ¿eh? que me podéis decir joder, Neki él pensaba que no ibas a frenar cojón que estoy que es la parte plana, tío que es que no tienes que coger a irre bufón métete a la izquierda, joder si ves que me has sacado tres segundos en el trocito de recta uy, tío vale, macho es que al final te acabas quejando pero por cojones hostia o sea, te vas aquí a la derecha hostia, tío no sé no entiendo nada o sea, veis la gente pasa adelanta y pasa porque te ve lento mala hostia no, mala hostia porque encima voy a tener que echar otra carrera más y es otra hora más de esperar por el nota este luego lo vamos a ver repetido tío, espero joder a ver que no quiero competir tío o sea, que quiero salir de la rookie colega es que estoy dejando que la gente me adelante vienes y me empotras por detrás porque sí yo lo he flipado lo he flipado me voy aquí me freno y coge el tío me ha ido a echar tío o sea, que cojones ha ido a hacer luego se ha quedado parado como diciendo lo siento te devuelvo la posición sí, pero me has metido al por cuatro tío venga, hala uy, mira que intento tío, de no quejarme y no ser positivo tío y estoy contento y feliz aquí de la vida dando vueltecitas al hogar tío vas allá a la derecha en fin la única explicación que tengo si me he echado aquí al muro tío tienes tres carriles la única explicación que veo que ha querido coger el rebufo y cuando ha visto que he frenado no le ha dado tiempo a racionar o yo que sé que cojones quería hacer a ver tío que me está sacando cuatro segundos cuatro segundos en cuatro vueltas en el oval en un circuito enano no me toques las pelotas tío ves que no estoy compitiendo ¿te hace falta el rebufo? es que la gente no sabe leer nada tío o sea, de verdad yo mira seré mejor o peor piloto pero leer esas situaciones de carrera no me toques las pelotas tío en cuatro vueltas me has sacado cuatro segundos tío será porque no estoy compitiendo no te hace falta el rebufo tío no te hace falta el rebufo ¿qué rebufo te hace falta? de verdad tío, tío la gente no sabe leer nada va, venga, va piso aquí acelerador y que le den por el culo a todo tío, macho cuidado cuidado ya ha muerto pues esa ha muerto directamente es una posición que vamos a ganar ahí lo siento por ponerme de mala leche pero ¿quién no se pone de mala leche? en tu casa si estás buscando el que no te toquen y te hacen eso vamos es que revientas la pantalla tío y yo tengo una paciencia tío la verdad que lo veis lo veis todo ese es el problema pensaréis que joder este tío este tío ¿qué es? está aquí enfadando no me va a enfadar cago en Dios no me va a enfadar voy a configurar los botones ya pero ya de pasa por la derecha pasa por la izquierda pero ahora mismo además a ver a ver alma de Dios te voy a dejar pasar te voy a dejar pasar no te preocupes no te preocupes hombre nada más toca mira no, no pero los voy a configurar ya voy a ponerlos esta ruleta pasa por la derecha o pasa por la izquierda más claro el agua porque claro tengo todos los botones ya cogidos pero vamos lo voy a poner ahora mismo pasa por la derecha pasa por la izquierda venga ya está y luego el botón de esto va a ser gracias ya está venga que ya se me ha pasado eh que me lo digo siempre tengo que estar de mal a dos tío tío en la mayoría de las carreras no en la mayoría tíos pero joder es que no es ni un por uno ni un por dos ni un por tres tío es un puto por cuatro es que igual no gano ni nada de 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 y safety de safety rating joder es que después de lo de ayer volver a ver esto chico madre de dios no te dejan ni no competir que te van a buscar y te van a dar yo que sé tío que querrías tío venga y no pasa nada nos haremos otra carrerita de oval hasta las 10 de la noche de banda de banda yeah bien se ha acabado el oval vamos despacito a verlo voy a verlo porque es que es para llorar ¿dónde está el ratón? que no te veo ¿tengo ratón? vale, ¿dónde está el ratón? joder al loro, ¿eh? al loro ¿qué cojones es esto, tío? ¿pero por qué me va a dar? ¿tienes todo el interior, tío? tienes dos carriles dos carriles me ha pegado una hostia pero bien nada bueno, toma por culo que chorra, madre venga, vámonos fuera ya no hay más que ver vamos a ver si nos han dado algo aquí de de safety, no safety rating venga, vamos a ver esperaremos ahora ya hasta las 3 para la siguiente carrera me ha pegado las pelotillas no quería tener que correr más carreras pero sí lo voy a tener que hacer porque aquí no me van a dar nada más 0.03 es que voy a tener que correr otra más porque te dan 14 sí, voy a tener que correr dos más bueno, nada, chicos venga, nos vemos en el siguiente en el siguiente oval